Música Ay mamá por Dios, por Dios que borracho me vengo Que me siga la tambora, que me toque en el querite Después el niño perdido, por último el torito Pa' que vean como me siento genial Ay mamá por Dios Soy del, soy del mero sin alojado Que se rompen las olas, me gustan las canciones olas Y que no tenga marido, para el tengo prometido Cuando regreso desde la hora Ay mamá por Dios, por Dios que borracho me vengo Que me siga la tambora, que me toque en el querite Después el niño perdido, por último el torito Pa' que vean como me siento genial Ay 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 Ah 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 ah항 Ay aywallot Verdia Apajáization Y que no tenga mamá por Dios que rosante Por último el aque no tengo Gracias.